Debate de 4 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 Lo troceamos, lo pesamos antes y después para ver el rendimiento Y principalmente hacemos lo que son deshidratados Estos deshidratados pues son un método de conservación también a la vez Hacemos lo que son las harinas que tienen una humedad del 15% Que es lo que marca la norma para que puedan ser manejados Y que tengan una vida de anaquel más prolongada Entonces a partir de esa harina nosotros podemos hacer sus productos Más allá de lo que sirve así precisamente como una harina Con esta harina podemos utilizarlos en espesantes Por ejemplo ya no la tradicional maicena que es a partir de lo que es La fécula de maíz Podemos utilizar como sustitutos estas harinas como son de macal, de malanga, de yuca También hemos hecho y son muy buenos Y ahí vemos propiedades fisicoquímicas que tienen diferente comportamiento Te puedo decir que la yuca a comparación de la malanga y el macal Tienen diferente grado de espesantes Porque tienen diferentes grados de diferentes tipos de almidones Porque el almidón pues es una sustancia que es formada por amilosa y amilopeptina Entonces en algunos productos como que tienen una concentración más de amilopeptina Que es aquella que es ramificada y químicamente Y es la que atrapa más agua dentro de esa estructura Entonces eso sucede con el macal Atrapa más agua y es más espesante Y es ideal para este tipo de productos Igual viendo el comportamiento de todos estos tubérculos El macal es uno de los más importantes para empanizar Tiene una estructura fuerte, crujiente Y pues en eso se basan nuestras investigaciones En a ver cómo se va transformando esta materia prima Y en qué es ideal para realizar ciertos productos Eso está llegando a la parte de toral Maestra, bienvenida Qué bueno que nos acompañas Efectivamente la química de alimentos es algo maravilloso Algo teóricamente precioso Pero el producto final es lo más importante Cómo transformamos algo que está en el papel en algo real Por ejemplo en el caso de la malanga Pues estamos viendo que tiene mucha popularidad en la chontalpa Se están fabricando galletas Se están fabricando por ejemplo harina Se están fabricando Frituras Hasta mermeladas En el caso por ejemplo de los chicos ¿Qué productos han podido generar? Pues a partir de la malanga Harinas como te digo Frituras que pues los localizan O los pueden encontrar en las ferias No sé si ustedes han visto que en las ferias Venden lo que es la malanga Pero no la han llegado a procesar al 100% Yo veo que en el mercado actualmente Se están transformando la malanga Y es muy bueno porque aquí en Tabasco Pues es una de las zonas que más se produce Por ejemplo en este caso que nos habla de estos tubérculos ¿Cuáles son los aportes nutrimentales que tienen? Porque creo que no es tan conocido en ese sentido El que podamos usar una harina de malanga O de otro tubérculo Para sustituir por ejemplo al empanizador Que todos conocemos Pero y me ha tocado también probar cupcakes Que han preparado los muchachos en las expos Que se realizan de proyectos cada fin de cuatrimestre Y son deliciosos Sí, tienen un sabor especial Cada tubérculo le da ese toque Pues sí, pueden hacer panes, galletas Pero también hay que ver su composición química Cuando no pueden realizarse en panes Por ejemplo por el gluten Que es la composición de una gluteína Y una gliadina Eso es lo que compone un gluten Entonces es lo que hace que se forme la masa Que se haga elástica Pero cuando no tienes esos componentes Esta harina se utiliza para hacer galletas Entonces tiene diversas utilidades Sí, nos aporta realmente en cuestión instrumental muchas cosas Sí, nos aporta carbohidratos Principalmente los almidones son 70-75% de almidones Y hay que consumirlos moderadamente Y eso es lo importante también que hacemos con los jóvenes Pues en mis materias que es nutrición Les enseñamos a calcular kilocalorías en un alimento Entonces ellos van viendo Bueno, pues a lo mejor no me como dos cupcakes Me como uno, me como medio Y ya con eso voy balanceando mi dieta ¿Sí? Claro ¿Algún premio, algún reconocimiento que se haya tenido A partir de alguno de estos proyectos? Sí, claro Nos invitaron al 100 Precisamente aquí tengo mi libretita Fue un concurso que se llevó a cabo en diciembre del año pasado Y fue el Congreso de Innovación, Emprendimiento y Negocios Emergentes En este concurso participaron dos chicos míos del área de gastronomía Con un proyecto sobre musílago de cacao Y también un empanizador Con este musílago de cacao Ellos realizaron una salsa Tanto dulce así como picante Entonces participaron contra otros jóvenes De lo que son corrosión Proyectos de corrosión De administración De turismo Precisamente de la división Y pues ellos se saben desenvolver También eso es muy importante para los jóvenes Saber que lo que están presentando Es importante Y que aporta algo a la salud Entonces ellos defendieron muy bien su proyecto Y pues ganaron en el primer lugar Sí, ganaron un premio de, ¿se puede decir la cantidad? Sí Claro Bueno, tuvieron cinco mil pesos Pues son muy pocos los concursos que van y ganan algo Porque a veces siempre nada más es tu reconocimiento de diploma Pero en esta ocasión Sí se llevaron un premio Un incentivo económico Pero aparte de eso Digo, independientemente del reconocimiento económico El peso que le va a ir dando al currículum de cada uno de ellos Ah, sí El ganar un premio por un producto innovador Sí, por un producto innovador Y lo más importante aquí Que los jueces Este, los están cuestionando Y ellos se saben defender Y saben Conocen su producto, ¿no? Y aquí una pregunta Este, Adaline Por ejemplo Todos estos proyectos que se tienen innovadores Como el de la Malanga Y todos los demás ¿Hay alguno Que vaya en pie O vaya también ya trascendido Más allá de Que no solo se haya quedado Nada más, digamos En Tabasco O esté cuando menos en prospectos de crecer Porque pienso que en esta temporada Que nosotros buscamos un tipo de alimento diferente Sí Pues vale la pena comercializarlo, industrializarlo Sí Y sobre todo darle un crecimiento Para que no todo A veces decimos Es que Tabasco solo es o petróleo O el poco turismo El turismo Sí Pero bueno, yo creo que aquí hay una gran industria Que puede ser también la de los alimentos Derivado de estos tipos de productos En el 2012 participamos en el concurso Leamos la ciencia Llevamos al proyecto de una harina Que es combinada con cacao Harina Lo mezclamos Ya era listo para beber Entonces ese proyecto lo llevamos a Mérida A Tecash Y ahí también las jóvenes participaron Contra, no sé Contra 12 proyectos en el área de alimentos Y después de ahí pues dijimos No, pues no vamos a ganar nada Pero vienen y nos juntan con los que son de sistemas Lo que son de procesos también Entonces ya éramos la competencia Contra 36 proyectos, ¿no? Pero aquí lo importante que ellos También estas chicas realizaron Fue que defendieron muy bien su proyecto Estaban muy conscientes De lo que estaban presentando Y la innovación En el 2012 pues apenas estaban haciendo harinas Con todos estos tubérculos, ¿no? Entonces participamos Ese proyecto tiene en su contenido Lo que es arroz, cacao, azúcar, canela Y vainilla en tirita Lo que son la vainilla en vaina, ¿no? Entonces se hicieron las formulaciones Se llegó al producto final Y la característica de este Era que era en polvo O sea, no había una horchata en polvo O sea, hay, pero O sea, de esas, este De marcas reconocidas Pero que su sabor no va más allá De ser una simple agua, ¿no? Entonces este tenía una característica importante Que era el sabor a cacao Representativo de tabaco Entonces estas jóvenes Lo presentaron Lo defendieron bien Y ganamos un tercer lugar Muy bien merecido Después de 36 proyectos Que se presentaron Oye, es un buen lugar, ¿no? Un buen lugar Porque, este A partir de ahí Ellas recibieron, como dice Verónica Un reconocimiento a nivel nacional Porque este concurso es a nivel nacional En la zona sureste Que además, este Motiva a los muchachos Una cosa es cómo van Ajá Pero cuando regresan Y ya vienen con ese premio Sí ¿Cuál es el cambio? Sí, no, ellos Yo vi en estas chicas Un desenvolvimiento increíble Porque el día que ellas Dieron las gracias aquí En la universidad Por haberlas apoyado Incluso ellas fueron a Jalapa A recibir este Sus premios Sus reconocimientos Les dieron libros Les dieron varias Varias, este ¿Cómo se llama? Presentes Ajá, sí, presentes Y ella llevaba un documento Agradeciendo Que estaba presente El señor rector Y toda su comitiva Y todos los que estaban presentes Que en algún momento fuimos Y ella se agarró Y se puso a leer Y dijo No, esto no lo voy a leer Y todo lo que dijo Le nació del corazón Agradecer a todos A los maestros Tan emocionada estaba Que hasta lloró Bueno, los muchachos Se emocionan En estos concursos De verdad Cambian su perspectiva Y hay un fortalecimiento A nivel personal Para ellos Es que es increíble Es increíble, sí Bien, bueno De eso se trata La universidad Bueno, regresamos Si gustas Para continuar En un momento Vamos charlando Sobre el éxito Y sobre El fortalecimiento De la cultura De emprendedores Regresamos Licenciatura en Gestión Y Desarrollo Turístico En esta carrera Aprenderás a dirigir Empresas y organismos Turísticos A través del diseño De estrategias Procesos Y optimización De recursos Y cumplimiento De objetivos Para contribuir Al desarrollo Y competitividad De la industria turística Así como también Desarrollar paquetes Turísticos Nacionales E internacionales Protocolo De etiqueta Y servicios Manejo de personal Itinerarios de viaje Establecer sistemas De calidad Organizar congresos Y convenciones Podrás desempeñarte Profesionalmente En empresas privadas Y públicas En el ramo De la hotelería Aeropuertos Líneas de transportación Terrestres Aéreas Acuáticas Áreas Áreas Naturales Protegidas Zonas Arqueológicas Restaurantes Agencias De viajes Bares Organización De eventos Sociales Embajadas Consulados Consultoría Capacitación Turística Y cruceros TCU 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 En energías Renovables Área Calidad Y ahorro De energía En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica Así como también evaluar el consumo energético térmico eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables en el sector industrial que requiera proyectos estrategias y planes a favor de su economía empresarial Amigas y amigos estamos de vuelta en su programa de Varte de Cuatro estamos charlando sobre un tema muy interesante respecto a los proyectos innovadores de la División de Turismo y Gastronomía y platicábamos con nuestra distinguida visitante nuestra compañera la maestra Annaline respecto a diversos proyectos muy interesantes que tienen que ver con la cultura de emprendedores que tienen que ver con la ciencia que tienen que ver con el desarrollo de proyectos ingeniosos pues también a favor de la comunidad porque todo lo que redunda en empleo redunda tarde o temprano en la generación de bienestar para todos maestra adelante como estamos con la horchata con cacao pues la horchata con cacao está en la incubadora participamos en lo que es la incubadora desarrollamos el proyecto ya con etiqueta con todo lo que debe llevar bajo la norma 051 pues en estos momentos está ahí nada más pero sí tenemos que estarle trabajando bastante aquí con los muchachos que desean continuar porque los muchachos que participaron en algún momento pues ya ya salieron y ya están trabajando en otra cosa ¿no? pero sí es importante continuar con estos proyectos además ahorita tenemos otros en puerta también para Leamos la Ciencia ah bueno nos hablaba hace un ratito sobre este proyecto que hay para Leamos la Ciencia que es el musílago de cacao ¿no? y que va a ser presentado en este programa en el próximo mes en junio ¿de qué se trata en sí este trabajo que está realizando con muchachos de estadía también tengo entendido? sí estos jóvenes trabajaron la estadía conmigo con este proyecto de musílago estuvimos trabajando con cacao de Comalcalco de aquí mismo de Centro y de otros municipios y estuvimos viendo cuáles eran las opciones más viables para poder este utilizarlo pero nos dimos cuenta que no siempre es este temporada de de cacao ¿no? porque lo que nosotros necesitamos es el musílago sin embargo encontramos este materia prima para trabajarlo identificamos propiedades físicoquímicas como son la concentración de azúcares el pH que es muy importante conocerlo para poder combinarlo con azúcares con chile y poder estandarizar las materias primas y todo el proceso ¿en qué consiste en sí ese proyecto? ¿qué es realmente lo que van a conformar a través de ese musílago? ok el musílago lleva un proceso de calentamiento escurrimiento incorporación de aditivos también que son los que les dan la vida de anaquel más prolongada como es el benzoato de sodio al final el producto entregable lo que me estás preguntando es una salsa dulce la probamos con vainilla con canela y logramos tener las proporciones adecuadas estandarizando las variables como son temperaturas tiempos métodos de cocción y llegamos a la conclusión y lo dimos a evaluar porque eso es muy importante las pruebas sensoriales las pruebas hedónicas de cinco niveles en donde se da degustar a los comensales a los jóvenes y ya vemos por medio de métodos estadísticos de gráficos de control cuáles son las muestras que son más aceptables por el público entonces al final obtuvimos un producto estandarizado que es un musílago de cacao en salsa dulce y una picante donde utilizamos el chile ¿cómo se llama el chile? chiquitito amachito amachito ese utilizamos chile amachito en diferentes concentraciones y con esas evaluaciones logramos obtener el mejor porque algunas picaban algunas no picaban entonces aquí logramos estandarizar el producto también perfila para irse a la incubadora de empresas posiblemente porque increíblemente en este concurso pues nos dimos cuenta que sí les gustó a la gente entonces por eso es que lo estamos preparando en estadía de ahí parte la idea de ellos de hacer la estadía conmigo y ahora vamos más allá vamos a presentarlos ya a nivel nacional ¿sí? bueno qué bien que esto demuestra que la gastronomía no solamente se trata de saber cocinar sino que también se conecta con otras importantes áreas de familias de carreras como por ejemplo la ingeniería de alimentos de procesos etcétera ¿no? por ejemplo ¿qué le recomendarías tú a los estudiantes que quieren llevar la gastronomía muchos pasos más allá de una cocina? pues mira es cuestión de enfocas y estudiar ¿no? por ejemplo en este concurso de Leamos la Ciencia ellos tienen que leer precisamente un libro que relaciona la cocina con la química y se llama la química en el arte de cocinar entonces como dices tú no nada más es cocinar por cocinar o sea tiene un porqué que tenga azúcares el musílago qué azúcares son si son sacarosa glucosa fructosa va más allá de saber ah si está dulce esto pero no saben ni por qué ¿no? entonces estos proyectos nos ayudan a conocer más a fondo lo que es la química y cómo se relaciona con los alimentos claro y hay actualmente chefs que se meten mucho a esta área del conocimiento que van más allá a decir ah bueno voy a hacer un platillo pero a base de qué está hecho ¿no? cómo lo puedo ofrecer al público para que sea nutricional sea aceptable no nada más por cocinar y aquí está el platillo claro pasamos de artistas a científicos ¿no es lo mismo decir una pizca de sal que tantos de los de sal sí incluso hay un libro que se llama cocinando con una pizca de ciencia ¿sí? entonces ese utilizamos para los para los proyectos y son muy enriquecedores porque los muchachos a pesar de que dices tú ay no no creo que les gusta estudiar o leer no sí se apasionan por la lectura y les gusta eso y eso es algo muy importante ¿qué tanta es la aceptación o las ganas de los muchachos con estos proyectos a la ley? pues fíjate que ahorita he tenido una respuesta enorme porque de un grupo que tenía yo 24 o 23 alumnos están haciendo estadía conmigo 15 15 haciendo estadía la mitad del salón se vino conmigo y nada más porque dice maestra es que usted hace proyectos no pues sí y vino uno por uno bueno yo quiero trabajar bueno busca una un insumo que sea tradicional tabasqueño y ya vemos qué futuro tiene ¿no? y ahí empezaron a llegar y aquí en la de mi libretita tengo anotado empezaron a llegar con el pan de sopa no sé si lo conocen sí es una frutita verde ¿no? parecida a la castaña ajá que actualmente pues no no tiene gran auge en el área de alimentos ¿no? y que se ha desperdiciado mucho se desperdicia muchísimo entonces aquí también obviamente estamos tomando productos que posiblemente no se están consumiendo de manera regular por llamarlo de alguna forma ¿no? uno los ve de repente en los terrenos pero ni siquiera a veces ¿como Malmonte? es un árbol muy grande no es como Malmonte porque es un árbol bastante grande pero es muy parecido a la castaña no es muy popular digámoslo así pero de ahí en fuera no sabes qué otra utilidad le puedes dar o sea ni siquiera para comerlo porque lo primero que te dicen no pues es pan de sopa pero no se come no y aparte yo aparte de que no sea no es muy consumido yo le busco la parte científica digamos bueno a ver vamos a ver este pan de sopa ¿no? estuve investigando es muy bueno para hacer más que nada galletas porque no tiene tanto gluten como les mencionaba entonces al no tener gluten pues no es esponja no es elástico y por otro utilizarlo para hacer galletas en este sentido hay otro grupo de población muy importante que son los celíacos son aquellas personas que no comen gluten entonces ahí hay una buena oportunidad para estas personas de darles productos que ellos puedan consumir entonces este producto va enfocado a ese tipo de personas y qué interesante ¿no? porque a partir de un producto o de una fruta o algo que tengas de la región puedes identificar también un nicho de mercado que tenga la necesidad de un consumo específico y entonces utilizar ese producto para enfocarlo para ellos claro porque en el mercado pues sí los venden pero a veces tú dices están muy dulces son para celíacos pero bueno lo vas a volver diabéticos por tanto dulce claro porque les ponen mucha miel entonces sí elevan su concentración de azúcares entonces hay que ver qué grupo de población le vamos a atacar con ese producto la gastronomía en Tabasco realmente se puede diversificar y hay un nicho de oportunidad bastante grande que está totalmente desaprovechado y que ya hemos platicado en otros programas digo la gastronomía tabasqueña en realidad está como que muy olvidada y se están haciendo muchos trabajos para ese rescate y yo con la idea de que también llevo tantas estadías veo como en restaurantes en Cancún por ejemplo me están pidiendo recetarios para celíacos para diabéticos porque ya se empiezan a preocupar por ese grupo de población porque estamos hablando maestra amigos y amigas que estamos ante un verdadero redescubrimiento de lo que es un nuevo orden de potencialidades en materia de nutrición y en materia de gastronomía en Tabasco incluso a nivel internacional los segmentos de mercado están creciendo en relación a la diabetes en relación a los hipertensos a los celíacos y son y son grupos numerosos de personas que reclaman productos innovadores que tengan un impacto positivo en sus vidas que diabético no quiere comer dulce que hipertenso no se le antoja de vez en cuando comer un un buen corte verdad con la salididad que desea entonces efectivamente la virtud del equilibrio se trata de que sin perder las propiedades naturales que tiene un alimento pues no le añadas algo que arruine su potencialidad de consumo para en un momento dado uno de los segmentos de los que estamos hablando como tú bien decías un diabético va en búsqueda de un producto dulce pero si por ejemplo tiene esa propiedad natural pero tú le añades algo que no debe de tener pues ya lo arruinaste la verdad que sí entonces tenemos ese proyecto para celíacos hacer galletas o hacer algún panecito que se pueda hacer a lo mejor un cupcake apenas vamos a descubrir esa parte porque en eso estoy en la estadía también tengo uno sobre chaya ya ven que hay muchos productos que se han elaborado de chaya pero lo importante aquí es para qué es bueno lo vamos a atacar a problemas cardiovasculares como la arteriosclerosis que es el taponamiento de las venas entonces al consumir productos pues ya vas ayudando al cuerpo a que esté un poco más sano y sea nutricional en este tipo de productos quiero hacer o tenemos en mente hacer este un concentrado un concentrado para hacer bebidas otro este para marinar carnes o sea un este un marinado y una harina precisamente de chaya con la harina tú puedes hacer mil cosas ¿no? puedes hacer los espesantes puedes hacer una crema puedes hasta empanizar tiene muchos usos lo que es la harina y con todo lo que nos estás hablando ahorita de los proyectos que se están manejando sobre todo de buscarle esas propiedades destinadas para determinado grupo o sector de la población pues yo creo que también independientemente de que estemos hablando de la gastronomía de que estemos hablando de la salud también estemos hablando de negocios ¿no? porque esto nos va a generar a quien lo esté viendo del lado del negocio la gran oportunidad de venderle a un segmento de mercado que lamentablemente a veces que no sabemos comer por llamarnos de alguna forma pues tenemos que abocarnos a comer con determinada cantidad de azúcar o alguna determinada cantidad de situaciones ¿no? yo creo que es muy interesante lo que se hace es muy importante lo que están trabajando que bueno que los muchachos se interesan y sobre todo pues que que son de aquí de la universidad y que tú los estás dirigiendo es un gran trabajo el que se está haciendo y esto demuestra que la universidad tecnológica produce en un momento dado talentos eso sí definitivamente estamos casi por cortar ya me había picado tenemos 30 segunditos ¿qué nos puedes decir para ir cerrando de una vez pues que los invitamos a los jóvenes que vengan y que sean emprendedores y que le echen ganas en rescatar todas estas materias primas regionales que hay aquí en Tabasco finalmente tengo un guapaque que ahí se los dejo de tarea es el tamarindo silvestre que es también con el que estamos trabajando excelente Paquito bueno pues yo cierro nada más con el comentario de que todo lo que abone a la generación de riqueza y a la conservación del potencial de Tabasco bienvenido bueno hay que aprovechar todos nuestros recursos el negocio de toda la vida va a ser los alimentos la educación y la salud entonces ahorita hay una combinación de alimentos y salud que bien puede generar mayor desarrollo al estado y hay que aprovecharlo bueno pues como siempre son temas interesantes pero les agradecemos a todos a quien nos acompañan a través del 525 analíticas muchísimas gracias muchas gracias y bueno esperamos en el próximo programa de debate debate de 4 la discusión de las ideas la comunicóloga el administrador el abogado el periodista todos docentes 102.5 FM sintonía UTAB la perfecta armonía de tus sentidos